El Acuerdo de la Cámpara El Acuerdo de la Cámpara El Acuerdo de la Cámpara Es una aberración que vivimos en vivo e indirecto en la época de Macri La estamos pagando todo el pueblo argentino Es una deuda que no podemos pagar porque no benefició al pueblo argentino Si no benefició a una minoría rentista y parasitaria En la clase dominante de nuestro país Ahí se distribuyeron entre todos Vos ves las 100 primeras empresas que compraron 24.679 millones de dólares 100 empresas compraron los 4 años de Cambiemos 24.679 millones de dólares Las 100 son las empresas más grandes de este país Y son las principales exportadoras de este país Tienes al grupo Tetín, al grupo Noquian, al grupo Wigueroni A la gente del grupo Pagani, de Arco y de Barley Tienes todo Tienes el que dice que la gente de Grodilla Tienes a Monsanto Donde está el actual CEO de las operaciones agropecuarias Tienes a todos los muchachos a viejos y por haber Jugando 24.679 millones de dólares Y que entienden que los argentinos a ti Lo paguemos como lo estamos pagando La declaración de la Cámpora En ese sentido fue Como una bocanada de aire fresco Porque dice claramente ¿Por qué no viene Georgieva? Porque está bien Georgieva La directora general del Fondo Monetario Internacional A la Argentina Explicamos a todos los argentinos y argentinas Cómo pensaron Los carros técnicos que tienen Cómo iba a estar devuelto el crédito Al Fondo Monetario Internacional Y se contestan Fácil No pueden Nunca desinteresó la evolución del préstamo Solo querían tomar el comando de la economía del país De la soja Del trigo Del maíz Del vicio De vacas muertas Y de las vacas vivas Del oro Y las grandes reservas de agua Esto Demuestra claramente El interés del Fondo Monetario Internacional Y demuestra claramente La convivencia Con el fracaso dominante Que busca lo mismo Busca Apropiarse Del petróleo Y el gas De vaca muerta Sacar petróleo Y gas De hasta 6.000 metros Bajo el nivel del mar Y a 307 kilómetros De la costa Y contaminaron El ejemplo textual De lo que tiene el modelo de ellos Es Andalgalá Andalgalá Hay casos de cáncer Muertos de animales Que nunca les pasó Contamino el agua y la tierra El agua o la ría Se la tomaba directamente Es un río de montaña Yo siempre fui el enano Y nunca me No tengo nada que ver con el Paraná O el río de la Plata Un río de montaña Un arroyo Pero de agua limpia De agua de hielo Está contaminada Y ahora aquí más arriba Quieren contaminar En aguarrita Por eso esta declaración De la cámpora Hay que discutirla Hay que apoyarla Porque dice la verdad La declaración Si me permitís Vamos a seguir Y abundemos Es contra la declaración Del fondo La declaración de la cámpora Es contra la declaración Del Fondo Monetario Internacional Que se sorprendió Creo que utiliza la palabra Imprevista Decisión De los argentinos De la legislatura argentina Y el gobierno argentino Al promulgarla El poder ejecutivo De la ley De Para la jubilación La moratoria ¿Por qué? Porque lo que ellos dicen es ¿De dónde van a sacar Esa plata Para pagarle A los jubilados Que además No pagaron Sus empresarios Sus patrones No pagaron Pero dice Esa plata no está ¿De dónde la van a sacar? Y entonces Ese es el imprevisto Que marca ¿Cómo vienen marcando? Digo últimamente Y acá no se le da Demasiada bola Por suerte Salta la cámpora Y nos pone en ese lugar Que todos queremos Que es Dejar de que Los La jefa Del comando sur Diga que hay que cuidar El litio de Argentina Y que hay que El otro que dice Que no hay que hacer Acuerdo con los chinos El otro que no hay que hacer Acuerdo con los rusos Que Somos el patio trasero Ya lo dicen Ellos Y que hay que funcionar Como patio trasero Por eso Ellos Se sorprenden De un hecho soberano ¿No? De esta ley Que para ellos Fue un imprevisto Dice el Fondo Monetario Entonces La cámpora le contesta Y creo que En ese punto Es cuando Las dirigencias Se acercan A lo que piensan Y sienten La mayoría Del pueblo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Es una injerencia Inadmisible Del Fondo Monetario Internacional Vos sabés que La constitución Ante la reforma Del 94 Hablaba claramente Que Iban a ser tratados Infames traidores A la patria Los legisladores Que delegaban Facultades extraordinarias A su poder ejecutivo Pero el segundo párrafo Que lo sacaron Decía que No se podía Que también Las infames traidores A la patria Si todo gobernaba Con potencia Extranjera La reforma Constitucional Del 94 Y Alfonsín Y Menem Sacaron Esa parte Porque Se subordinaron Siempre Al Fondo Monetario Internacional Toda la política De Alfonsín No con Don Bernardo Green Que no quiso Lo echó A Joaquín Perrana A los gritos De su oficina El otro día Alfonsín le pidió A renuncia A él Para ponerlo A su ruiz A hacer el plan Autal Y acordar Con el Fondo Monetario Internacional El que nos sacó El Fondo Monetario Internacional De encima Fue Néstor Kirchner Después de 50 años El co-gobierno Por supervisión Cuando no podían Co-gobernar Supervisaban Del Fondo Monetario Internacional Que nos había metido La dictadura De Arambudo Roja La Fuciladora En 1956 En el año 2006 Después de 50 años Nos sacó El Fondo Monetario Internacional De encima Néstor Kirchner Y Macri El gobierno Cambiemos La Alianza Radical Pro La Alianza Radical Pro Nos obligó a subordinar Al Fondo Monetario Internacional Por eso Estaba Canadá Que digan claramente Que es inadmisible Esta injerencia Nosotros tenemos Derecho De legislar Para nosotros Y sobre todo Como bien dijiste Son trabajadores Que tienen la edad No se pueden jubilar Porque no han hecho Los aportes previsionales No por ningún trabajador No quiera Alguien no se los hizo Porque no consiguió Un trabajo blanco Que también es otra verdad Entonces En ese cuadro El Estado Tiene que Lo dice la Constitución Nacional Tiene que Garantizar El bienestar general ¿Cómo vas a tener Una persona mayor Que no puede trabajar Sin ningún tipo de ingreso? Está perfecto Lo que La moratoria Y la moratoria Abarca A 740.000 personas Nosotros tenemos En este momento 7 millones De 245.000 Puglados Y pensionados Eso en el presupuesto Nacional Que lo van a tener Que modificar Porque ya los números Van por la inflación Pero en el presupuesto En la ley De presupuesto 2023 Son 11,4 millones De pesos Es el 38% Del total Del gasto El gasto más importante Que tiene el Estado Es el gasto previsional Estos 7.245.000 Trabajadores Ahora jubilados Y pensionados Reciben En total 11,4 millones La mayoría El 60% Cobran la mínima O dos veces la mínima Lo sabemos Por los bonos De ayuda de gobierno El 60% Los 7.245.000 Jubilados Y pensionados Cobran la mínima O dos veces la mínima Por supuesto Hay jueces Que cobran Un millón de pesos Por mes o más Bueno A esos tipos Hay que recortarle Pero no Hay que cobrar La mínima O dos veces la mínima Y en este caso Los que se incorporan Se incorporan Cobrando la mínima Y encima Tienen que pagar La cuota de la moratoria Encima también Tienen que pagar La cuota de la moratoria Por los años Que no la aportaron Bueno Esta situación Implicaría Un mayor gasto Según la estimación Que hace La misma Secretaría de Hacienda Sería De 0,9 millones De pesos más O sea Que se varía En vez de 11,4 millones Se varía 12,33 millones De pesos Y en vez de El 38% Del presupuesto Sería el 41% Del presupuesto Pero es un problema Que debe resolver La Argentina No tiene necesidad Que el FMI Diga Como lo dice Humillándonos Que no podemos hacer Y que si hacemos esto Tenemos que Hacer ajuste Picar por otro lado Porque tenemos Que cumplir la meta Factada Con el FMI Internacional De 1,9% De déficit Primario De déficit Que es primario Para este año Si Ahí algún día Ya se nos termina El espacio Creo que ha sido Muy clarito Y que era necesario Que aquellas Acciones O declaraciones Que se hacen Desde la soberanía Desde la dignidad Hay que resaltarlas No dejarlas pasar Porque ese debería Ser el camino Este Digo El tema De la jubilación En el sistema Capitalista Tal como está Planteado Es El jubilado Es uno De los materiales De los ciudadanos De las personas De descarte De la que hablaba Alcir Argumedo Y esto En todo el mundo La crisis Que está viviendo Francia Con esa ley Del aumento De dos años Parece que es Una boludez Al lado de lo que pasa En Argentina Pero el aumento Es De cantidad De años Para poder jubilarse Es justamente Para que Porque La desocupación Que genera el sistema Después no puede No le sirve Para poder Que los activos Le paguen A los pasivos Entonces Ese es un problema De resolución Que está planteando El sistema capitalista Que de la única manera Que resuelve Es con descarte Por eso El llamado De atención De la cámpora Que vos destacás Creo que vale Y hay que profundizar Sobre ese camino No es que tiene Una solución La declaración La solución Está en discutir Realmente Que hacemos Cuando hace muchos años En los 90 Decíamos El capitalismo De Menem Que traía Menem Era para beneficiar Solo a un 30% De la sociedad El 70% Iba a quedar Afuera Sumemos los millones De jubilados Más los que tienen Planes Que son desocupados No son Gente que le gusta Tener planes Y ya vamos Camino A esa concentración De poder Y de Resolución De vida económica Solo para el 30% De la población Si quiere contradecirme Hágalo Robeli Si no lo seguimos La semana que viene Néstor Yo estoy totalmente De acuerdo Con lo que decimos Y yo afirmo Con la dos manos Totalmente de acuerdo Robeli Muchas gracias Y te despide Federico Con ese tema musical Que vos Federico Y algunos entenderán Porque tenía palabras Todas Que yo ni entendía Digo Eso Muchas de esas No las entendía Como escribía Cuando dice En aprontes Y partidas Es la larga Del caballo El caballo En apronte Y nos vamos con Carlos Iberón Robeli Hasta el miércoles Gracias Muchísimas